El comandante de la Policía Capitalina, Juan José Ríos, afirma que en este fin de semana fueron 68 personas detenidas, aunque los robos a comercio en este municipio van en incremento, por lo que dan las recomendaciones a las personas propietarias de estos mismos. Tuvimos un total de 221 reportes atendidos ante la ciudadanía, por ahí tuvimos 68 remisiones ante el juez comunitario por faltas administrativas, lo que es este fin de semana no se tuvieron puestas a disposición del Ministerio Público, tuvimos lo que fue un robo a casa habitación en este fin de semana, esta persona que hizo el robo, por ahí se le detuvo, sustrajo el monedero con una cantidad de 1500 pesos, posteriormente se le detiene, la afectada no quiso interponer denuncia alguno, entonces pues ahí esta persona cumplió su arresto y salió libre. Tuvimos lo que fueron 3 robos a comercio, este tipo de robos se nos está dando en las tiendas de conveniencia de lo que son las colonias, por ahí llegan y piden lo que son bebidas embriagantes, cigarros y se van sin pagar, entonces ahí sí les pedimos que tengan un poquito de cuidado a los que tienen este tipo de negocio. Tuvimos lo que fue un robo a transeúnte en el primer cuadro, no específicamente en la Plaza Bicentenario pero sí fue en el primer cuadro, por ahí nuevamente le recordamos a a los jóvenes más que nada, que tengan un poco de precaución al manipular su celular, se fijan quién los va siguiendo, quién los ve, porque en esos momentos que están descuidados es cuando aprovechan y les quitan el celular. Tuvimos lo que fue también un robo a casa, perdón, un robo a vehículo en totalidad, este vehículo se lo llevaron de uno de los autoservicios que tenemos por aquí cerca, posteriormente fue recuperado también este vehículo, nada más los utilizan nada más para quitar lo que es la batería, algunos accesorios, tuvimos también lo que fueron tres robos a tres cristalazos más que nada, ahí también nuevamente le recordamos a la ciudadanía no dejar sus bolsos a la vista, mochilas con computadoras porque eso es lo que hace que el ladrón aproveche la oportunidad y les quebre el vidrio y se lleve las cosas, entonces ya en lo que cabe es todo lo que tuvimos este fin de semana, robos así que digamos que haya traído, haya habido de consecuencias hasta ahorita ninguno. Aquí más que nada lo que se le recomienda a las personas que tienen estos negocios, que si tengan cuidado, tengan ya cuando es altas horas de la noche tengan cerradas las puertas, si van a atender a las personas, primero que les paguen y mejor les dan la mercancía porque muchas veces les dan la mercancía, es cuando aprovechan y vamos. Digo, no tenemos específicamente que sea una banda la que se esté dedicando a este tipo de robo, por ahí, por medio del sistema de vigilancia que tienen estas personas, ahí es cuando vemos que no se trata de una banda porque son personas diferentes, son personas que aprovechan el fin de semana que andan con las copas encima, se dan valor y es cuando aprovechan el momento. Con imágenes de Alberto Hernández para V15 Noticias, Oscar Hernández. Gracias por ver el video.